El síndico del Verde Ecologista en el Ayuntamiento de León, Eugenio Martínez Vega, acusó al periódico AM de atacarlo sin pruebas ni sustentos a través de su columna La Hoya, la cual es firmado bajo un pseudónimo. A través de su cuenta de Twitter, el Edil afirmó que el diario lo ha criticado y ha usado calificativos negativos hacia él, sin sustento ni pruebas, solo por chismes y dichos principalmente de panistas del ayuntamiento. Este domingo, el periódico AM en su columna La Hoya, presume la participación de Eugenio Martínez en la contratación de presuntas empresas fantasmas por parte del municipio. Incluso, asegura que Carlos Medina Plasencia fue su contacto para conocer a la empresa Regio Montana Red Recolector, la cual ganó dos de las tres concesiones que licitó el municipio para prestar el servicio de recolección de basura al gobierno municipal durante los próximos 20 años. Las únicas reuniones que tuve con Carlos Medina fue para negociar una reducción en el costo del servicio que la empresa de videovigilancia, Portos, brinda a la administración pública, aclaró el síndico. Añadió que ha sido atacado con el tema de la recolección de la basura, pero adelantó que pasarán los años y jamás habrá pruebas de que él haya recibido beneficio alguno con la contratación de red recolector. Misma situación ocurre desde el 2003, por supuestamente, tener intereses en el transporte público, apuntó el también empresario transportista, aunque hasta la fecha, insistió, no hay nada comprobado. Por último, retó a Enrique Gómez Orozco, director del periódico AM, a debatir públicamente los temas que juzgue pertinentes. Zona Franca.